Yo soy el presidente Cabrero Mendoza, director general de Colegio. Buenos días a todos, bienvenidos escritos en el sistema de agendas comunes y a una intervención que se realiza en ciencias. Para agradecer públicamente todos ellos, para conocer lo que fue el proyecto más legal, con Guerrero, realmente hay una vinculación directa. Estarán ustedes gratis, que se consideren como un sector emergente, que hay que estar listos para poder aprovechar las áreas de oportunidad, también con la gente, también debemos reconocer que el alcalde de la agendas comunes, los proyectos que hemos... ...están todos, están todos, no son algo, no son algo, no son algo, no son algo, no son algo... Tranquila, que se empezó a ir bien. ...y estas agendas son productos de trabajo de investigadores y funcionarios en las ciudades académicas, sino que es un proyecto en sus características del sector productivo, del sector empresarial, es un estudiante, una titubeante inversión que no ha logrado en ese sentido. A partir de la nacional, los países en la economía de economía se posicionan y vemos también todas las desigualdades, prácticamente medio siglo de inversión intensa y todo su lugar, una posición muy importante. ...es el diagnóstico de estas ideas, entonces, se desarrolla esta... ...todo el uso de las nanosciencias, nanotecnología, matricería, piezas de plástico, donde entre... ...es el sistema nacional de investigadores... ...es decir, yo me siento muy contento que gracias al apoyo de CONACYT, Puebla ha logrado incrementar lo que va de mi administración en 33% el número de poblados inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores, con así ubicado a nuestro Estado como el segundo lugar a nivel nacional. Esto, por supuesto, es prioridad porque Puebla tiene como una de sus ventajas competitivas su capital humano. ...somos el segundo Estado con más universidades tecnológicas e instituciones de educación superior en el país. Y esto, por supuesto, tiene que estar empatado de la investigación que se realiza tanto en nuestras universidades públicas como en las universidades privadas. Yo, por supuesto, estoy convencido de que cuando estamos inmersos en una globalización y en una revolución tecnológica, el desarrollo de nuevas tecnologías y el invertir en el desarrollo de las mismas se vuelve fundamental. Y por ello, hemos pasado de la convicción y del discurso a los hechos. Simplemente les compartiría que en lo que va de mi gobierno hemos invertido en Ciencia y Tecnología 445 millones de Pesos, representa 443% más de lo que se inventó en los seis años del gobierno anterior. Y yo sé que cuando se dan cifras tan grandes, a veces las perdemos de perspectiva, por eso me gusta siempre hacer comparativos con lo que se hacía en gobiernos anteriores. El apoyo que nos dio para desarrollar el centro de especialización de recursos humanos del sector automotriz en el nuevo polo de desarrollo que estamos llevando a cabo en San José, Chapa, en donde estamos en el proceso de instalación de lo que será la primera fábrica de vehículos de lujo en nuestro país. Para Conacyt, lo que fue el proyecto más importante en mundo, en un proyecto individual del año pasado, una inversión de Conacyt de 100 millones de pesos, sumados a 100 millones de pesos del Estado, solamente para el equipamiento de este centro de capacitación, que tuvo una inversión total de 680 millones de pesos. Pues se logró, como conclusión primordial, determinar que hay tres sectores dinámicos en la economía de Puebla. El sector automotriz, donde aspiramos precisamente a convertirnos en el clúster automotriz más importante del país. El sector textil, que además se explica perfectamente, si recordamos que Puebla es donde se instaló la primera fábrica textil de América Latina. Y la industria. Puebla, por ejemplo, es el segundo productor de huevo en el país. Hemos venido creciendo en los primeros lugares, por ejemplo, en producción de carne de cero, con inversiones muy importantes que se han venido concretando durante mi administración, que han comprometido inversiones adicionales. Por lo tanto, me parece que este estudio de los sectores dinámicos refleja el potencial real que tiene el Estado. Y también se han determinado dos sectores emergentes. El sector de energía, que sin duda tiene un gran potencial. Estamos viendo algunos proyectos, por ejemplo, de energía eólica, desarrollándose de empresas españolas con motos de inversión muy significativos. Pero también estamos identificando el potencial de energía solar. Y además, si ustedes observan una gráfica de costos de la energía solar y la energía eólica, cada vez se está reduciendo más el costo de energía solar, lo cual la va a ser competitiva. El mandato que tiene CONACY, en el momento actual, es impulsar a México como país hacia la economía del conocimiento. Para ello, entonces, tenemos que desarrollar agendas específicas en cada una de las entidades argentinas. Y estas agendas son producto de un trabajo que ustedes hicieron. Algunos de esos sectores, a nivel nacional, con la industria alimentaria, las tecnologías de la información, biotecnología, turismo, energías renovables, automotriz, sector pecuario, agricultura, química, manufactura. En fin, ahí tenemos más o menos la lista de los sectores que surgieron a nivel nacional. En ese marco, entonces, donde nos ubicamos en el pueblo, cuáles son los sectores y nichos de especialización que muy rápidamente surgieron en el trabajo. Nada de esto es nuevo, todos ustedes lo conocen, pero siempre es bueno precisar las cosas. Entre los sectores dinámicos, se identifican claramente tres sectores, el automotriz, el textil, el agroindustrial, y dos sectores emergentes, que son el de salud y el de la energía. Y en cuanto al desarrollo regional, pues, entre varias cosas que se han hecho en el futuro así, pues, destaca el Centro de Innovación Tecnológica y Especializaciones de Alto Nivel para el sector automotriz. Y es, sin duda alguna, el centro para desarrollar a nivel nacional y incluso latinoamericano. Desde CONACYT es muy importante tener este panorama de las agendas de innovación, porque los apoyos se irán concentrados en estos sectores, y seguramente esto nos permitirá abrir muchas posibilidades y consolidar la economía del conocimiento a nivel regional. Agradecemos mucho, los felicitamos por este trabajo, y creo que finalmente, pues, por lo menos, para CONACYT queda muy claro, los siguientes pasos que habría que dar en el trabajo. He estado de acuerdo. Muchas gracias.